¡Buenos días! Gana, cerca de ti te da la bienvenida a la Antioqueñita que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades, iniciamos el sorteo número 3637 de hoy, 14 de junio de 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Regresó en la gran rifa antioqueña cargada de premios. ¿Qué esperas para actualizarte? Cómprala por 10 mil pesos en nuestros puntos Gana y sé el próximo ganador. El número ganador es el... 4... 9... 1... 5... Repito, el número ganador es el 4915. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz mañana! ¡Feliz mañana! ¡Feliz mañana!